¡Pareja! ¡Pareja! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Otra! ¡Desquítate! ¡Chícate mi espíritu para estar! ¡No! ¡Pégale! 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 ¡Amen! ¿Por qué te mueves? ¡Pégale! 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 ¡No! ¡Ya no le pegues! ¡No vas a matar! ¡Hotra! ¡Graje! ¡¡Orale pretéjo! ¡Venza! ¡No puede Héctor! ¡No vamos! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Un vuelo! ¡El aplauso! ¡El aplauso, señor! ¡El aplauso, señor! ¡El aplauso, señor!